Hola saludos con todos los que están mirando estos vídeos Un saludo muy especial de parte de Giovanni Travi En este momento me encuentro en el meliponario Haciendo revisión de algunas colonias que hice aumento hace un tiempo atrás Estas abejas son abejas nativas Llamadas melipona eburnia Son abejas que no pican porque no poseen aguijón Esta es la doceava caja que hice aumento Vamos a proceder a su revisión Aumentos A ver como se encuentra Aquí podemos ver unos piojitos Esos son parte de ellos que hacen limpieza de la colonia Y se encuentra bien poblado Aún tiene miel Se puede apreciar ahí que tienen miel en las esquinas Algunos están abiertos Algunos están sellados Es bueno dejar también mucho sobrepoblación De estos Bichitos que están ahí Otros piensan que esos son algunos parásitos Que van a perjudicar la colonia Pues no Esos son solamente Como unos bichitos que hacen limpieza De la caja Muchas veces De los residuos Aquí vamos a ver uno Está totalmente sellado su miel Acabo de abrir un pote Podemos ver como consume Y se ve que está bien Este cajón también de Melipo Neburne Aquí es aumento A ver Vamos a ver sus discos de cría Ahí podemos observar discos de cría nuevos Sin crecimiento En la parte del centro Está muy bien Ha resultado muy bien En estos momentos Y tiene reserva en las esquinas En estos momentos se hizo por Por división de módulos Por mínima perturbación La cual separas un módulo Un módulo o dos Con cría madura Y listo Puedes hacer aumento fácilmente También aquí podemos ver El soporte que le hice en la base Es de tubo de PVC Está relleno por dentro Con mezcla de Con mezcla de cemento Y tiene unas varillas De fierro de construcción Y así quedó muy bien Ya no se pudre Porque El tubo Más aún con la mezcla No se va a deteriorar rápidamente Pero dura muchos años Todo claro Con la ayuda de Dios Así podemos observar Que ha resultado muy bien El aumento de esta colonia Saludos a todos los presentes Que están suscritos a este canal Cualquier consulta que tengan Pueden hacérmelo con toda confianza Suscríbanse Muchas bendiciones Les habla Giovanni Travi